Con el objetivo de fortalecer los lazos intersubjetivos de cooperación y acompañamiento entre los integrantes de la comunidad educativa de la Facultad de Ciencias Médicas. Creamos el grupo de WhatsApp WeLive como espacio de encuentro y comunicación entre alumnos y docentes de la Facultad. Llevamos un mes de trabajo y durante el mismo realizamos diferentes actividades. Creamos recientemente un banco de apuntes, libros y fotocopias. Vivencias, sensaciones y emociones que estamos atravesando y que queremos compartir. En definitiva, creamos un dispositivo virtual telefónico que permite que nuestros estudiantes puedan acceder a asistencia y acompañamiento psicológico, médico o material según su necesidad. En una comunidad, cada quien importa, cada integrante tiene un lugar. Recepcionamos a través del grupo de WhatsApp WeLive o de manera privada las inquietudes de los estudiantes y buscamos las alternativas para la atención médica, psicológica y o material. Conformamos un equipo de coordinación a nivel institucional integrado por docentes y no docentes. En ellos se construyen los vínculos de colaboración, de solidaridad y apoyo que es por excelencia la mejor manera de funcionar en este momento.